al seminario de laboratorio de reología y fenómenos de transporte, este seminario que tenemos todos los viernes al mediodía, y hoy queremos avisarles, tenemos el gusto de que las tres líneas que convergen en el laboratorio de reología, pues ya se han conformado en una unidad de investigación, una unidad nueva que se llama bioingeniería, y pues a partir de, bueno, que fue aprobada ayer ante el concepto de investigación, pues estamos contentos de que por primera vez la carrera de ingeniería química tiene una unidad de investigación, entonces nos parece histórico en la FES Aragosta, y queríamos compartirlo con ustedes, además bueno, de presentar a Omar Arturo Zamora Cisneros, que ya en el próximo mes ya tiene programado su examen de titulación, y por lo tanto, pues va a volver a pasar con su tema de tesis, para lo cual le voy a pedir a su director de tesis, el maestro en ciencia, Luis Antonio Ramírez Torres, que además es organizador de los seminarios, pues que haga la presentación, bienvenidos, y adelante Luis. Sí, muchas gracias doctor, ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, pues es un verdadero placer presentar a Arturo Zamora Cisneros, es mi alumno tesista de licenciatura, él es, bueno, va a ser ingeniero químico en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, nos va a presentar el tema intitulado Estudio Analítico de los Mecanismos de Relajación en Función de Transferencia Compleja de un Líquido Viscoelástico, es para optar por el título de ingeniero químico, le deseamos muchísimo éxito a Arturo, ha hecho un gran trabajo hasta este momento, ya está a casi a punto de obtener el título de ingeniero químico, entonces te cedo la palabra Arturo y lúcete, este es tu tiempo, adelante Arturo, suerte. Muchas gracias doctor, quería agradecer a los que están presentes por estar a punto de observar mi presentación, les agradezco mucho, como mencionó mi asesor, voy a hablar acerca del mecanismo de relajación que ocurre dentro de un líquido viscoelástico. El contenido que se va a presentar va a ser la introducción, seguido de la hipótesis, junto a los objetivos que se quieren lograr, al igual que un poco de marco teórico, para entender cómo se involucran los términos que se agregan a este balance, a las ecuaciones de balance, un diagrama de flujo que va a presentar las decisiones que se tomaron a lo largo del trabajo y los resultados que se obtuvieron a partir de esas decisiones, al igual que las simulaciones numéricas generadas a partir del programa matemática. Y finalmente las conclusiones y el trabajo futuro. La introducción es que en la industria química, usualmente para poder lograr describir los procesos, es necesario utilizar distintas ecuaciones de balance las cuales se deben de obtener de manera simultánea, lo cual podría generar algunos problemas en cuestión de programación, ya que si se equivoca una variable, un número puede ocasionar que todo se derrumbe y es necesario revisar los dos códigos a la vez. para este caso se propone una función lineal en la cual se va a acoplar en una, en un fenómeno de transporte en el cual va a ser el de momento y se va a presentar esta función con una interdifusión que se verá más adelante, por lo que este estudio se llevó a cabo en una tubería cilínerca rígida que no va a ser, va a ser flujo no estacionario y por la cual va a fluir un material discoelástico lineal y se, la cual va a estar descrito por tres distintos modelos constitutivos. La hipótesis de este estudio, este trabajo, es de que si este mecanismo de relajación se es manifestado, que se manifiesta por la interdifusión de momento en algún fenómeno de transporte que se presente durante un flujo de material discoelástico en una tubería, entonces se va a poder observar ya sea un aumento o disminución en algunas o todas las propiedades de flujo, ya que puede generarse un, debido a un efecto resonante y este efecto resonante va a ser mayor o menor al momento de que haya una interacción entre un, entre el polímero solvente o un polímero polímero dentro del fluido discoelástico. Los objetivos, el objetivo general es que se debe de deducir las ecuaciones correspondientes al perfil de velocidades, al flujo volumétrico, la función de transferencia compleja y el esfuerzo que se genera en la pared del material discoelástico a través de tres modelos constitutivos, el cual va a estar sometido a un gradiente de presión constante junto al su dicho mecanismo de relajación cinemático. Los objetivos particulares son que se debe deducir las su dichas ecuaciones de balance, las cuales son aplicables al sistema. Dos, sería resolver la ecuación diferencial a través de una transformada de Fourier. Luego sería obtener el perfil de velocidades, al igual que el flujo volumétrico y la función de transferencia compleja, para después lograr obtener la expresión de fuerza en la pared. Como última deducción sería obtener la velocidad de fase y la velocidad de grupo, la cual está, la velocidad de fase se representa con la letra V mayúscula y asterisco y la de grupo con la U mayúscula y asterisco, para así lograr obtener un parámetro de dispersión en los distintos modelos y utilizar el programa de gufa matemática para realizar las simulaciones. Como marco teórico, primordialmente empezaremos con un poco de qué es la reología. La reología se ha definido como el estudio del flujo y la deformación de los materiales en el cual es el objetivo principal de la reología, es observar cómo va a ser el comportamiento de los materiales, en nuestro caso el disco elástico, a través de modelos matemáticos, los cuales, los materiales van a estar sometidos a distintos experimentos, los cuales van a requerir que se deformen los dichos materiales para poder observar su comportamiento. Y por lo cual se estudiará al igual a sus propiedades biológicas. Dos propiedades que son relevantes para este estudio es la viscosidad, la que ya se puede, se puede interpretar como una resistencia, la cual los fluidos van a presentar al momento de ser deformados, cuando son sometidos a un esfuerzo, como se presenta en la figura 1, una viscosidad alta y una viscosidad baja, puede, la cual esta propiedad puede variar dependiendo del tiempo y de la temperatura, al igual que el material que contiene. Y la segunda propiedad sería la elasticidad, la cual, esta es para los sólidos y nos indica la tendencia de los sólidos a poder regresar a su estado natural al momento de sufrir deformaciones reversibles, como es el ejemplo de una liga, que al extenderla y a dicha deformación y soltarla va a regresar a su estado natural. La reología clasifica a los fluidos primordialmente en gases o en líquidos, en este caso, lo que nos interesa son los líquidos, ya que el material viscoelástico no va, va a ser, va a ser un líquido no newtoniano y al ser lineal va a ser posible utilizar analogías mecánicas para entender su comportamiento. Lo, para entender que es un fluido viscoelástico lineal, es, se puede dar, se puede explicar como un mecanismo analógico, en el cual va a presentar tanto un comportamiento disipativo, que va a ser la parte viscosa y la propiedad de restitución, que va a ser la parte elástica. Los modelos mecánicos son para ilustrar el comportamiento de estos y usualmente son combinaciones de resortes y de pistones con fluidos newtonianos adentro, en la que el resort representa la ley de Hooke, mientras el pistón va a obedecer a la ley de viscosidad de Newton. Los tres modelos constitutivos que se utilizaron en este trabajo es el modelo de Maxwell, en el cual es uno de los más sencillos, ya que para representarlo mecánicamente se coloca en serie un resorte y un pistón y es la manera más simple de representar a un polímero fundido, el cual va a estar sometido a unas bajas frecuencias y en este se va, en este modelo matemático, en el modelo de la ecuación, se va a integrar una variable llamada tiempo de relajación en Maxwell. El segundo modelo que se estudió es el modelo de Jeffries, el cual es un poco más complejo que el de Maxwell, ya que el Maxwell integra los resortes y el pistón de manadas en serie, pero en este caso el modelo agrega de manera paralela otro pistón de Newton con fluido newtoniano. En este se va a poder considerar tanto la contribución del polímero, que es la parte del modelo de Maxwell, como la del solvente, que va a ser el pistón en paralelo y a medida que se va aumentando o agregando componentes, la ecuación que representa el modelo va a ir en aumento, agregando mayores tiempos como el que se presenta en Jeffries, que es su tiempo de relajación. Y el tercer modelo que se va, que se trabajó, es el modelo de Burgers, en el cual este agrega al modelo de Maxwell, va a agregar otro modelo, el cual es llamado el modelo de Kelvin-Boyd. Y el modelo de Kelvin-Boyd es representado como un pistón y un resorte en paralelo. Y a medida, como se mencionó, que se agregan componentes, se va aumentando la evaluación y dificultando su posterior análisis y sus deducciones. Vamos a hablar un poco de la teoría de ondas para entender un poco qué es la velocidad de fase y la velocidad de grupo, al igual que el parámetro de dispersión. Esta es una rama de la física en la cual se va a estudiar acerca de los fenómenos ondulatorios y sus propiedades que se generan, al igual que sin importar el origen del que proviene de dicho fenómeno. Y lo, si se puede entender cuando una onda que, esta una onda consiste en que es una propagación ya, de una perturbación ya sea de cualquier origen y que presente de alguna propiedad del espacio, ya sea con o sin materia. Se presenta en la figura 9 una representación gráfica de una onda en la cual se ve, se observa la que es la longitud de onda, que se va a representar con la letra griega beta y la, y su amplitud, que va a ser letra griega lambda, su índice de la beta. Lo que hay que dar a entender de esta teoría es que es precisamente para fluidos que presentan muy baja presiones, fluidos invícidos. Y por lo que se debe, entiende que la velocidad de fase del grupo y la dispersión en fluidos viscoelásticos es solo una primera aproximación. La velocidad de fase se puede definir como la rapidez a la cual un pulso se propaga a través de un medio, por ejemplo, en un vacío, en el vacío. Y se repine representado por la letra V. Mientras que la velocidad de grupo va a ser la velocidad, el paquete a la cual las velocidades de fase o la energía, las distintas, perdón, disculpen, la velocidad de grupo va a ser la suma de las distintas velocidades de fase y se va a representar como un paquete. Y esta va a transmitir la energía y puede diferir tanto en magnitud como en dirección de la velocidad de fase al ser una suma. Por lo que se entiende que la dispersión va a ser una diferencia entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo para intentar entender cómo se dispersa durante la propagación en el medio que se lleva a cabo. Para poder trabajar con la velocidad de fase y otros posibles, estudiar otros posibles estados, es posible cambiar el dominio de las frecuencias a través de una transformada de Fourier. Y aparte de considerar y cambiar del dominio, es posible recurrir a otras funciones para poder facilitar más las ecuaciones que se obtienen al final. También lo que nos va a ayudar, al igual que la transformada de Fourier, va a ser la función de transferencia, ya que esta nos va a ayudar a relacionar una variable de entrada para poder generar la de salida, la cual va a ser en un estado dinámico. Y otra ventaja de Fourier es que se puede generalizar al modelo, se puede generalizar la función transferencia compleja para cualquier modelo viscoso inercia o viscoelástico inercia, lo cual nos facilita mucho el trabajo al momento de las deducciones. La variable que es el más importante del proceso es el tiempo de relación simático, el cual para facilitar el entendimiento va, es, esta variable va a generalizar la interacción de algún otro fenómeno de transporte, por ejemplo, masa-calor, y se va a lograr a agregar este valor que va, va a agregar lo que genera ese fenómeno, el fenómeno de transporte, sin necesidad de realizar simultáneamente las ecuaciones, y es una primera aproximación, así que podemos considerarla como una constante, y se va a agregar al balance de momentum a través de una pequeña ecuación en la cual se habla acerca de la interdifusión de momento, que se verá a continuación. y para entender lo que es una difusión de momentum, se va a comparar con los distintos fenómenos de transporte, por ejemplo, lo que la transferencia de masa, que se caracteriza de una fase a otra, y se utiliza un concepto que es vital, que es el coeficiente de transferencia. al igual que la transferencia de masa, la difusión, la transferencia de energía es de manera analítica, igual al de masa, ya que igual relaciona dos estados, dos fases, y se agrega un concepto más, el coeficiente de transferencia de calor, representado con la letra H, por lo que es posible y es razonable poder caracterizar la transferencia de momentum de una fase a otra, o en la misma fase, como un concepto análogo, en el cual se presenta la ecuación donde se representa la velocidad característica de la interdifusión, los dos estados y el coeficiente, que es la densidad entre el tiempo de relajación cinemático, que es lo que estamos buscando integrar a las, al balance de momento. Se obtenieron números adimensionales durante el trabajo. El primero que es, primero y más primordial, importante, es el de número de Débora, que va a relacionar la relajación del material con el tiempo de observación o del experimento, y cada valor que arroje este número va a tener un significado, ya sea un comportamiento líquido, va a ser, tener comportamiento sólido o viscoelástico. Un número que surgió durante el trabajo es el que se denomina como N1, y este va a relacionar el tiempo de relajación del material, de esfuerzos, con el cinemático, y al igual que el Débora va a presentar un significado cada valor que obtenga. Si es mayor a 1, va, el material va a tener mayor dominio, y si es menor va, si es menor a 1, entonces el, la interdifusión va a tener mayor dominio en el proceso. También se obtenieron, para el número de, para el modelo de Jeffries, el JE, y que el, este número va a presentar, va a representar numéricamente si es un modelo de Jeffries, o si va a ser un modelo de Maxwell. En el caso para Burgess surgió el BR1, que va a relacionar el tiempo de relajación de parte del modelo de Maxwell, con el polímero de Kelvin Boy. Para el número de Burgess 2 o BR2, aquí no se va a presentar la viscosidad, solo sería la parte elástica, y son dos números distintos, BR2 y BR3. En el BR2 se va, se va a diferenciar la aportación que se genera, o el que genera el módulo elástico del modelo de Maxwell, con el modelo completo, que es el de Burgess, mientras que el BR3 va a reportar la aportación del modelo del Kevin Boy, con el modelo global, modelo de Burgess. La metodología que se siguió durante todo el trabajo, es de que si es un proceso, bajo qué variable se va a trabajar, si es un proceso isotérmico, el gradiente de presión va a ser constante, qué tipo de fluido se va a trabajar, y a partir de ahí ya no hubo ninguna decisión que tomar, y fue llevado a cabo las deducciones necesarias para poder obtener el perfil de velocidades, flujo volumétrico, hasta la dispersión. El análisis del proceso es que es un fluido no newtoniano, va a ser incompresible, y va a ser un fluido isotrópico. El flujo va a ser no estacionario, va a ser isotérmico, y en un régimen laminar. No se va a presentar alguna reacción química, al igual que las fuerzas gravitacionales van a ser despreciables, y el mecanismo de relajación, que va a ser la interdifusión, va a ser lineal. Las ecuaciones de balance que se aplicaron, la primera que se utilizó fue la de momentum y ecuación de continuidad, en la cual se agregó directamente el llamado lo de la interdifusión, y a partir de aquí se llevaron las deducciones necesarias para poder obtener el perfil de velocidades, el cual va a ser uno para el modelo de Maxwell, y otro para el de Jeffries y Burgers. Al final de cuentas, se llevó a cabo el análisis de los dos, y es una ecuaciones realmente muy similares, solo que se llevan consideraciones un poco más estrictas en el de Maxwell, y en Jeffries es algo más aproximado, pero acertado. En el modelo de Jeffries y Burgers, fue necesario acortar lo que se conoce como presión modificada a una variable P, ya que es un valor constante durante el trabajo, y lo que se conoce como operador viscosidad, es necesario agregarlo, ya que va a presentar un modelo constitutivo, lo que va a regir y diferenciar de distintos modelos a las ecuaciones de perfil de velocidades. Lo que se ocupó en el trabajo fue la inversa de este operador viscosidad, el cual fue llamado operador fluidez, para mayor facilidad y no tener que estar escribiendo la inversa del operador. Y se presenta la deducción también obtenida final del flujo bonométrico, tanto para el modelo de Maxwell como el modelo de Jeffries y Burgers. La diferencia que radica en estos modelos es, presenta también en la función de transición compleja, que puede ser la misma, el mismo base de función, va a cambiar dependiendo de la beta con asterisco, conocida como beta dimensional, y los distintos modelos, para Maxwell a ser el más simple, va a ser el más corto, y se presenta números dimensionales, mientras que en Jeffries y en Burgers se va a extender de manera radical, y se va a presentar los números dimensionales respectivos a cada modelo. Para el esfuerzo en la pared, se llevó a cabo una deducción rápida con respecto al operador viscosidad y una ecuación diferencial, para lo cual también la velocidad, las velocidades de fase y de grupo son obtenidas a partir de solamente una diferencia, y de un, y con respecto al de grupo, se llevó a cabo una ecuación diferencial, mientras que para la dispersión es solo una simple resta. Los resultados obtenidos se van a presentar a continuación, y se presenta en la tabla los datos que se ocuparon. Al hacer este trabajo, una primera aproximación, consideré utilizar valores unitarios para observar cómo es el comportamiento, y observar qué tan confiable es esta aproximación con estos valores. Se lleva a cabo el perfil de velocidades, en la cual se va a variar el radio, y va a tener una frecuencia de 1 Hz. Esta gráfica pertenece al modelo de Maswell, en la cual se observa el modelo complejo, el módulo elástico, y el módulo viscoso. En este caso se observa que el modelo complejo, que en este caso va a ser el que se observa de manera, se observa de manera en el proceso, va a ser la que está con color negro, y es la que va a presentar mayor velocidad, en especial cuando el radio es igual a cero en el centro del tubo. Presenta una parábola, con respecto al modelo de Jeffries, va a variar un poco el comportamiento de las partes elásticas viscosas, pero aún así, su módulo complejo, lo que se ve realmente, va a ser como una parábola, y se va a presentar también una velocidad máxima en el radio igual a cero metros. Y está finalmente el modelo de Burgers, el cual tiene un comportamiento muy similar al modelo de Maswell, en la cual las tres gráficas, las tres partes, real, imaginario y módulo complejo, presentan comportamiento parabólico, y la máxima velocidad que se obtiene es en el centro del tubo. Aquí se presenta cuando el tiempo de relajación cinemático va variando, y se presenta el módulo complejo. Para el modelo de Maswell se observa que hay un flujo tipo tapón, al momento de que el lambda sea menor que tenga tienda a cero. A medida que se va aumentando, va formando una parábola, en la cual la máxima velocidad que se alcanzó, se logró en el centro del tubo, cuando lambda equivale a punto a un segundo. Para el modelo de Jeffries, igual se presentó un máximo, una máxima velocidad, al momento de que lambda alcanzó el punto a un segundo. Y a medida que se va acercando este valor a cero, va generando menor velocidad y comportamientos un tanto erráticos, presentando como valles. Y a medida que se va aumentando el valor de lambda, se va deteniendo el flujo, llevando a cabo incluso hasta un flujo tipo tapón. Se observa también en el modelo de Burgess, un comportamiento similar al de Jeffries, en la cual la máxima velocidad se obtiene a lambda igual a cero punto un segundos. Y a medida que se va aumentando este valor, empieza a disminuir drásticamente la velocidad. Las tres gráficas que se presentaron fueron igualmente a un Jets. Por lo que en estas siguientes tres, siguientes gráficas, la frecuencia va a ir variando, igual que el tiempo de relajación. En frecuencias muy bajas, si el lambda tiene un valor que tienda a cero, va a ser mayor la velocidad dentro del tubo en el centro. A medida que se aumenta la frecuencia y se vaya aumentando el tiempo de relajación, la velocidad dentro del tubo va a ir en aumento generando picos resonantes. En Jeffries, se presenta un comportamiento inverso en el cual al momento de aumentar la frecuencia y que el lambda sea tienda a cero segundos, va a presentar un máximo al momento de alcanzar 30 hertz. Y a frecuencias muy bajas, se presenta un pico máximo de velocidad cuando el lambda tenga valores mayores a un segundo. Con respecto a burgers, se presentan a lo largo de toda la frecuencia hasta 20, se presentan picos resonantes referentes al tiempo mayor a un segundo. Mientras que cuando tiende a cero, se presenta una mayor velocidad a bajas frecuencias. Referente al flujo volumétrico, en este caso del modelo de Maxwell, va a presentar que a mayores frecuencias, no importa a qué valor de lambda cinemático, tiempos de relación cinemático se trabaje, ya que va a llegar a tener un valor constante equivalente en cualquiera de los valores de lambda. Pero en bajas frecuencias, si lambda tiende a cero segundos, va a ser mayor el flujo volumétrico. Y se presenta un pico máximo al momento de alcanzar la frecuencia de 2 hertz, cuando lambda cinemático tiende a infinito. Con respecto al flujo volumétrico de Jeffries, se presenta el mismo pico resonante aproximadamente en 2 hertz, 2.5, con las mismas condiciones de tiempo relajación. En este caso, el mayor punto máximo se obtiene cuando lambda equivale a 5 segundos y va disminuyendo el pico a medida que incrementa proporcionalmente. Y se presenta un flujo volumétrico máximo en tiempos de alejación menores a lo largo de toda la frecuencia. Y para el flujo volumétrico de Burgers, igualmente, como en las anteriores tres gráficas, se presentó un pico resonante. Solo que se presenta muy vagamente los picos resonantes durante toda la frecuencia. Pero la que simplemente destaca más es cuando la frecuencia se alcanza de 5 hertz aproximadamente. Y el pico máximo en este mismo es cuando se tiene un tiempo de relajación de 5 segundos. Y el flujo volumétrico mayor, que es durante todo el proceso, se obtiene cuando el tiempo equivale a 0.1 segundos. La función de transferencia compleja se observó que no varió en los tres distintos modelos, como se va a presentar a continuación. Para Maxwell, se presentó curiosamente el mismo pico resonante en el flujo volumétrico. Y es consistente ya que a partir de la transferencia compleja se obtuvo el flujo volumétrico. Y ese mismo dicho pico se obtiene a frecuencia de 2 hertz cuando lambda tiende a infinito. Con respecto a la función para Jeffries, se presenta el mismo pico resonante aproximadamente en 2 hertz. Y el pico máximo es cuando es 5 segundos de tiempo de relajación. Y aquí se ve los distintos picos resonantes que se vean vagamente en el flujo volumétrico de Burgers. Se aprecia claramente que proviene de la función de transferencia compleja. Donde el pico máximo se obtiene alrededor de 5 hertz y 5 segundos. Lo cual se podría conseguir que es un efecto resonante con la frecuencia y el tiempo. El esfuerzo generado en la pared a partir del Maxwell es máximo al momento de trabajar en frecuencias muy bajas y tiempos cinemáticos muy bajos. Mientras que los mínimos obtienen lambdas que tienden a infinito. Para Jeffries el esfuerzo máximo que también se genera es igualmente cuando tiende el tiempo de relajación a 0.01 segundos. Sin importar la frecuencia en la que se trabaje. Para Burgers se presenta un esfuerzo enorme cuando se trabaja tiempos cinemáticos de 0.01 segundos. Mientras que cuando el tiempo de relajación tiende a infinito a partir de un segundo. Se observa distintos picos resonantes los cuales van en disminución. Acerca de la longitud característica que es conocida como letra griega beta. Es la que se observa. Se podría aproximar dentro del tubo. Donde la mayor longitud que se presenta se logra cuando el tiempo equivale a 0.01 segundos de relajación cinemática. Y es menor bajo muy bajas frecuencias y cuando el tiempo de relajación tiende a infinito. Con respecto a la longitud del modelo de Jeffries tiene el mismo comportamiento que el de Maxwell. Que el mayor va a ser al tiempo cuando es 0.01 segundos. Sin importar la frecuencia en la que se trabaje. Y va a ser menor cuando tiende a infinito. En especial a muy bajas frecuencias. Similar a Jeffries y a Maxwell. En el modelo de Burger se presenta el mismo comportamiento. Máximo es cuando tiempo de relajación es 0.01 segundos. Y menor en tiende a infinito. Bajas frecuencias. Las velocidades de fase y de grupo se presentan. La velocidad de fase se presenta en la gráfica con el inciso A. Y la de grupo con el inciso B. Esta proviene. Esto es para el respecto al modelo de Maxwell. En la que se presenta un pico máximo de velocidad de fase. Al momento de que el tiempo de relajación tenga un valor de mayor a un segundo. Tiende a infinito. Y va a ir disminuyendo hasta tener un valor constante. Sin importar el valor de la frecuencia. Y la menor velocidad de fase se obtiene cuando el tiempo de relajación va a tender a cero. Mientras que la velocidad de grupo va a tener un mínimo. Que al momento de un mínimo de velocidad a bajas frecuencias. Cuando el tiempo de relajación va a ser a cero.1 segundos. Pero va a ser al máximo al momento de ir aumentando la frecuencia. Y va a ser el máximo. A frecuencias que se va aumentando. El tiempo de relajación. Cuando el tiempo de relajación tiende a infinito. Va a ser el que va a generar menos velocidad de grupo. Con respecto al modelo de Jeffries. El modelo. La inicio de la velocidad de fase. Se presenta el mismo comportamiento. Referente al modelo de Maxwell. En el que la velocidad máxima se puede obtener. Cuando el tiempo de relajación. Es mayor a un segundo. Sin importar la frecuencia. La velocidad de grupo. Es donde se observa la diferencia. Entre los dos distintos modelos. En el que se presentan picos máximos. Alrededor de. Un hertz. Y 1.5 hertz. En las cuales el máximo. Provine del tiempo de relajación. De 5 segundos. Y a medida que se va aumentando. Va a ir disminuyendo. Al igual que. Cuando es mayor. Y cuando es infinito. El tiempo de relajación. Y al momento que estos valores. Este tiempo de relajación. Va disminuyendo su velocidad de grupo. Cuando tiende a cero. El tiempo de relajación. Va a ir aumentando. La velocidad de grupo. Con respecto al modelo de Burgers. Se presenta la misma velocidad de fase. Vistas. En el modelo de Maxwell. Y el de Jeffries. Solo que. Variando un poco. Al momento de analizar. La velocidad de grupo. Ya que. El pico máximo. No va a ser solamente. Generado. A partir de. El tiempo de relajación. De 5 segundos. Sino también va a ser. Por parte de. 10 segundos. A medida que la. Frecuencia va disminuyendo. Hasta un valor. De alrededor de. 1.5 hertz. En cambio. Estos valores. Se van a mantener constantes. Y no van a disminuir. Por lo que se podrían considerar. Como los. Que presentan mayor velocidad de grupo. Y. Finalmente. Presentamos la dispersión. Que se genera. En el modelo de Maxwell. El cual va a ir disminuyendo. Drásticamente. A medida. Que el tiempo de relajación. Va a ir. En disminución. Va a ir atendiendo. A cero. Y va a presentarse. Una mayor dispersión. A medida que se. Este mismo tiempo. Va aumentando. Para el modelo. De Jeffreys. Se observa. Un caso. Se observa. El mismo. Un caso. Que. La mayor. Menor dispersión. Es cuando. Lambda. Equivale a cero. Punto cero. Un segundos. Pero tiene. Un ligero. Una ligera. Momento de dispersión. Cuando se aumenta. La. El tiempo de relajación. Con un máximo. En cinco segundos. Como se observó. En la gráfica. De velocidad de grupo. Por parte de. Jeffreys. Y para el modelo. De burgers. Se presenta. Una gráfica. Similar. A su velocidad de grupo. Lo cual. Podría. Da a entender. Que. La velocidad de grupo. Va. Tener un mayor. La mayor presencia. En la dispersión. Y los. Los puntos máximos. Que se obtienen. Son. Cuando. Lambda. Equivale a cinco segundos. Y diez segundos. A bajas frecuencias. Y a. Medida que se aumenta la frecuencia. El. Lambda. Que equivale a mil segundos. Va a presentar la máxima dispersión. Las conclusiones. De este trabajo. Es que la. El perfil. De velocidades. El flujo volumétrico. Y la. Frecuencia. La función de transferencia. Compleja. Fueron máximos. En la mayoría de casos. Cuando el tiempo de relajación. Equivale a cero punto. Un segundos. Mientras. Que el esfuerzo. Que se genera. En la pared. Se da. Cuando. Equivale a cero punto. Cero. Un segundos. La amplitud. La longitud. Característica. Mínima. Se logra. Con el. Cuando. Lambda. Tienda. A cero. Y. Como se observaron. Las gráficas. De velocidad de fase. Va. Se va a presentar. Un comportamiento. Similar. Sin no decir. Igual. En los tres modelos. Analizados. Mientras que. La velocidad de grupo. Va a tener. Unas distintas. Variaciones. Las cuales. Se pueden. Atribuir. A las interacciones. Que se generan. De entre el polímero. Polímero. Visualmente. Y entre las del polímero. Polímero. También se. Se dio. Conocer. Que el sistema. Nos va a presentar. Dispersión. A un valor. Menor. De tiempo. Relajación. De puntos. Cinco segundos. Mientras que. Por lo que. El fenómeno. De interdifusión. De momentum. Va a aumentar. Algunos valores. De estas propiedades. De flujo. Ya sea. A una frecuencia. A determinada. Oscillación. Y que para todo flujo. De un líquido. Viscoelástico. Lineal. Va a existir. Un valor crítico. De tiempo relajación. A una frecuencia característica. La cual. Va a maximizar. La velocidad de flujo. El perfil de velocidad. De flujo volumétrico. Y por lo cual. Se va a decir. Que se generó. Un efecto de resonancia. El trabajo futuro. Es. Ya. Presentar el examen profesional. De titulación. Para lograr. Obtener el título. De ingeniero químico. Podría ser. También presentar. Este trabajo. En una. Con un congreso. En un taller. En una conferencia. Y también. Como fin. Podría ser. Utilizar esta metodología. Ya sea. Ahora sí. Aplicando datos. Obtenidos. Experimentalmente. Para poder describir. Los procesos de interés. En la bioingeniería. Lo cual podría. Ayudar a detectar. Lo que es. Alguna patología. O podría. También ayudarnos. A obtener. Mejor comportamiento. De entendimiento. De las suspensiones. Convidales. Y se presenta. La bibliografía. Muchas gracias. Por su atención. Muchas gracias. Por la presentación. Pues vamos a pasar. Tenemos tiempo. Para. Unas cuantas preguntas. Ya saben. Si alguien. Gusta participar. Levantando la mano. O mediante el chat. También pueden hacer. Sus preguntas. Y pues. Aquí. También se pueden hacer. Sugerencias. Para que. Omar. Mejore su presentación. Pues. No sé si alguien. Gusta participar. Luis. Sí. ¿Quieres pasar? Adelante. Sí. Gracias. Gracias doctor. Bueno David. Perdón Arturo. Sí. Saludos. Por cierto. Este. Bueno Arturo. Te felicito. Fue una presentación buena. Si mejoraste con respecto. La última vez que nos habías presentado. Hay uno que otro errorcillo. Que bueno. Ya te lo haré. Ver eventualmente. Vamos a la sección de preguntas. Podrías poner por favor. La manera de. Explicar la interdifusión de momentum. El modelo que tú estás. Proponiendo. Por favor. Ay perdón. Permíteme. Sí. No te preocupes. Adelante. Sí. La diapositiva. Donde pones. Interdifusión de momentum. Multiplicado por una velocidad característica. Y este. Un coeficiente. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Completa la presento? Sí. Por favor. Muy bien Arturo. Habías hecho un símil. De esta interdifusión de momentum. Con transferencia de calor. ¿Verdad? Con transferencia de masa. Ambos. Dependen de un coeficiente. Que está antes de la fuerza impulsora. Primera pregunta Arturo. ¿Cuál sería la fuerza impulsora. De tu. Densidad. De flujo de momentum. En la interdifusión. ¿Cuál es la fuerza. Que impulsa esta interdifusión? ¿La misma diferencia de densidad? Y en este caso. Como se. El tiempo de relajación. Va a considerar lo que es. Lo que se aporta. A partir del fenómeno. De masa o de calor. Eso es lo que va. A regir. Si hay un cambio en calor. La concentración. Así es. Mira. Por ejemplo. Aquí en esta ecuación. Que tú estás presentando. Hay una diferencia de velocidades. ¿Verdad? Sí. La velocidad. De. Que se está moviendo tu sistema. Y nos habías dicho. La velocidad característica. De la interdifusión. ¿Verdad? Nota que si esa diferencia. Es más grande. Entonces va a haber. Mayor interdifusión. ¿Verdad? Pero también está en función. Del coeficiente. De la densidad. Sobre lambda. ¿Ok? Sí. Te decía. Haciendo un símil. Con transferencia de calor. Y transferencia de masa. ¿Tú cómo observas. A partir de la ecuación. Si un proceso. Es más intenso. O sea. Genera más transferencia de masa. O más transferencia de calor. En función de las propiedades de proceso. Esa es mi otra pregunta. ¿Podría. Repetir la pregunta. Por favor. Claro que sí. Mira. En transferencia de calor. Y en transferencia de masa. Tenemos primero. Diferencia de temperaturas. Segundo. Tenemos diferencia de concentración. ¿Verdad? Pero para ambos casos. Se está siendo multiplicado. Por un coeficiente. Ese coeficiente. Debe tener valores grandes. O valores pequeños. Para una alta transferencia de calor. O una alta transferencia de masa. ¿Cómo te imaginas? Lo que sería. El término. De densidad y tiempo. O solamente el de tiempo. Sería por ejemplo. Para calor. El H. ¿Verdad? Coeficiente de transferencia de calor. Y para transferencia de masa. Ese sería el Kc. ¿Verdad? Esos dos coeficientes. ¿Cómo tienen que ser. Para que en tu sistema. Haya una alta transferencia de calor. O una alta transferencia de masa. Debe ser mayor. Exactamente. Deben ser más grandes. ¿Verdad? Y ahora. Utilizando esa misma lógica. Para la interdifusión de momentum. ¿Cómo tiene que ser. El cociente de densidad. Sobre el tiempo característico. Cinemático. Para que haya una alta. Interdifusión. El tiempo. Debes tener un valor menor. O la densidad. Tiene que ser mayor. Ya que. Si es. Mayor el tiempo. Va a ser un valor. Muy pequeño. Sí. Efectivamente. Tiene que ser una interdifusión. Menor. Sí. Efectivamente. De hecho. Para que ese coeficiente. Sea muy grande. Lambda. Tiene que ser pequeñito. ¿Verdad? Sí. Ahora. Utilizando ese. Tiempo de relajación. Cinemático. Pequeñito. ¿Cómo lo podrías interpretar físicamente? Ok. Hay interdifusión. En. En. Una misma fase. ¿Verdad? Sí. Sabiendas de que si hay. Alta interdifusión. Entonces. Ese tiempo característico. Cinemático. Si es pequeñito. ¿Qué es lo que está pasando. En el sistema. Para que haya esa interdifusión. Este. ¿Cómo es? O sea. El tiempo característico. De relajación. Cinemático. Debe ser pequeñito. Para que haya una alta interdifusión. Porque si es grande. La interdifusión va a ser muy baja. ¿Verdad? Pero físicamente. ¿Cómo podrías interpretar? Utilizando la analogía. De transferencia de calor. Y de transferencia de más. Disculpa. Pero no se me ocurre. Alguna explicación. Sí. No te preocupes. Bueno. Ya tienes tarea. ¿Verdad? Para investigar. Hay que. Sí. Hay que pensarle muy bien. ¿Verdad? Porque efectivamente. Ese coeficiente. Tiene que ser grande. Para que exista un fenómeno. De interdifusión. Intenso. ¿Verdad? Entonces. Ese tiempo de relajación. Cinemático. Debe ser pequeñito. Tiempo pequeños. Frecuencias grandes. ¿Verdad? Porque es el inverso. Tiempos de relajación. Pequeños. Frecuencias grandes. ¿No? Entonces. Por ahí. Debe de estar el. El. La interpretación física. ¿No? Por supuesto. Es una. Abstracción. Que tú estás realizando. Para. Representar. Otros fenómenos. De transporte. ¿Verdad? Sin necesidad. De. Acoplar. Las ecuaciones de balance. ¿Verdad? Bueno. Otra pregunta. Otra pregunta. Y con esta. Y con esta termino. Para. Darles. Oportunidad. A los demás. ¿Por qué no. En vez de utilizar. Lo que tú propones. Como función lineal. Del tiempo de relajación. ¿Por qué no. Acoplar. Las ecuaciones de balance. A través del vector velocidad. ¿Por qué no hiciste eso? No entendí la pregunta. Perdón. Ok. La ecuación de energía. La ecuación de balance de masa. Dependen del vector velocidad. ¿Verdad? Sí. El vector velocidad. Está acoplado. A la. A la ecuación de balance de momentum. Ok. Entonces. ¿Por qué tú no. Directamente tomaste. Por ejemplo. El balance energético. Para la transferencia de calor. Y lo acoplaste. A la ecuación de balance de momentum. ¿No sería más sencillo. De esa manera. La interpretación física. Y demás. Ah. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Me acuerdo. Sí. Porque acuérdate. Que los tres balances. Dependen del vector velocidad. Y ese es un problemón. Porque. Entre las ecuaciones de balance. El vector velocidad. Está acoplado en las tres. Entonces. Si tú combinas. Energía. Y momentum. Este. Tienes que. Juntar esas dos ecuaciones. Y genera un sistema. De ecuaciones diferenciales. No lineales. Que son muy difíciles. De resolver. Aún numéricamente. Son difíciles. Entonces. Hay que acordarse. Arturo. De la esencia. De tu trabajo. Tú estás. Simplificando. Estás. Abstrayendo. ¿Verdad? Ese acoplamiento. Entre las ecuaciones de balance. A través de un término sencillo. Tuviste. Tu procedimiento. Algebraico. Que no fue. Y es lineal. ¿Verdad? Y aún así. Con eso. Este. No fue. Un desarrollo de ecuaciones. Tan sencillo. ¿Verdad? Pero. Tú. Juntaste. Ese. Acoplamiento. ¿Verdad? A través. De la interdifusión. De momentum. Y esa interdifusión. De momentum. Lo genera. Transferencia de masa. O transferencia de energía. ¿No? Pero tú. Lo hiciste generalizado. ¿No? Esa es la esencia de tu trabajo. Las ecuaciones que tú desarrollaste. Precisamente es con esa premisa. ¿No? Entonces. Hay que acordarse. Por favor. El objetivo de tu trabajo. Y este. Y los beneficios del mismo. ¿Verdad? Tú estás haciendo un ahorro computacional. Grande. Pero. Hay que saber. Interpretarlo. Y hay que saber. Este. Por supuesto. Aplicarlo. ¿No? Entonces. No. No te olvides de. La esencia de tu trabajo. Eso es lo. Lo más importante. ¿Verdad? Bueno. Ya para. No consumir más tiempo. Que de hecho. Ya son casi la una. Pues ya sería todo Arturo. El día de tu examen. Te voy a hacer otras preguntas. Así es que. Por favor. Estudiar lo que te acabo de decir. Y ya nos veremos. Y te deseo. Muchísimo éxito. Gracias. Doctor Fausto. Muchas gracias. Sí. Gracias Luis. Bueno. Parece que ya no veo. Más manos levantadas. Ni comentarios. Así que. Voy a aprovechar. Arturo. Para preguntarte. Bueno. Primero. Felicitarte. Porque. Es difícil. Enfrentarse a estos temas. Que requieren. Un gran manejo. De matemáticas. Muchas de ellas. Que a veces. Ni siquiera. Se ven en la carrera. Y pues. El objetivo. Ahorita que vamos a entrar en la carrera. A un proceso de actualización. Del plan de estudios. Este. Pues hay que. Empezar a mejorar. El proceso de enseñanza. Para preparar a los estudiantes. Sobre todo aquellos. Que se van a estudiar maestría. Y doctorado. En otras instituciones. Pues dado que tú. Te enfrentaste. Este tipo de temas. Yo quisiera preguntarte. ¿Qué asignaturas. Sugerirías tú. Que se incluyan. En el plan de estudios. Para que los estudiantes. Salgan mejor preparados. Para enfrentarse a este tipo de temas. ¿Qué asignaturas crees. Que te faltaron. Ver. Para enfrentarte a estos temas. Que nos estás presentando. Era de cálculo. Pero se me olvidó el nombre. Que le. Que le prosigue. Cálculo vectorial. Un poco. Entender. Más acerca de los vectores. Ya que. Se supone que. Iba a verlos en fenómenos. Pero al final. No se pudo. Y se decidió. Por ver otros temas. Es lo que. Yo diría que. Necesita. Cálculo. Cálculo vectorial. Bueno. Yo también te complementaría. Con que. Hacen. Hacen falta materias. Como reología. Hacen falta materias. Como polímeros. Y procesamiento de polímeros. Y. Sí. Como tú bien. Dices. Cálculo vectorial. Pero también. En la parte de física. ¿Crees tú. Que. Que. Falten materias de física. En el plan de estudios. De la carrera. Sí. Física. Como. Física. 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 Mecánica. Sobre todo. También. Nada más. Sería física. Por ahora. Lo que pienso. Así es. Falta también. La parte de física. Y bueno. Pues todo eso. Estaremos tratando de. Que se actualice. En el plan de estudios. Y además. También nos faltan. Tener diferentes. Que el plan de estudios. Tenga más. Salidas terminales. Varias. Dependiendo de la orientación. De cada estudiante. Hacia donde quiera. Dirigir su conocimiento. También nos faltan. Algunas salidas terminales. Ya muy específicas. Bueno. Pues por el tiempo. Les vamos a agradecer. Su presencia. En este seminario. Y los invitamos. Recordemos. Que la siguiente semana. Es feriado en la UNAM. Así que los esperamos. En 15 días. Y ya les estaremos avisando. De qué tema se va a presentar. Les agradecemos. Su presencia. Y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Por dejarme estar aquí. Presente. Hasta luego. Gracias Arturo. 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 Gracias por ver el video